El Ministro Maley ha confirmado un amplio operativo de seguridad para este 8 y 9 de julio. Está todo planificado ya, ¿no es cierto?, para llevar adelante las actividades de seguridad para los festejos del 9 de julio. Casualmente mañana tenemos una reunión en el Ministerio de Seguridad para coordinar últimos detalles, ¿no es cierto?, hacer sus exposiciones y conocer también la situación en general, fuera de lo que hace en sí a la seguridad en sí, ¿no es cierto? Pero bueno, hasta ahora nuestras previsiones son de una jornada realmente de festejos como corresponde para el aniversario de nuestros 202 años de la independencia y particularmente Tucumán donde nació el país. El Gobernador también nos ha encargado que específicamente fue muy claro que adoptemos todos los recaudos para que se lleve adelante con absoluta normalidad los festejos de la independencia, tanto los festejos organizados por la provincia como otros que surjan, ¿no es cierto?, tras el evento, como el evento de la Casa Histórica, ¿no es cierto?, en otros lugares de la ciudad y de la provincia. Estamos abocados de ello y tiene que llevarse adelante todas las actividades con absoluta normalidad. El Ministro además aseguró que no se tiene previsto actuar sobre ninguna protesta. No tenemos registrado, o sea, tomamos las precauciones del caso, conocemos las realidades, ¿no es cierto?, que existe con las distintas posibilidades que se puedan dar, la evaluamos, tomamos las previsiones, pero hasta ahora nos estamos manejando con una fecha, ¿no es cierto?, de festejos con absoluta tranquilidad.